Hola, buenos días, me llamo Sabin Cervera, soy enfermera y dentro de la enfermería tenemos diferentes especialidades y una con la que yo trabajo es la urología. Como enfermera de urología, pues en consulta estoy atendiendo al médico, ayudándolo, atiendo a los pacientes, hago curas y estoy en contacto permanente con el hospital, en concreto con quirófano, ya que vamos a operar. ¿Qué operamos? Cuando estamos en urología. Operamos cánceres vesicales, cánceres de próstata, hiperplasia de próstata, vasectomías, fimosis, etc. Pero también la urología se dedica, por supuesto, a las infecciones urinarias. Pero no estoy aquí para explicaros mi vida profesional, sino para intentar transmitir mi experiencia personal con la cistitis esperando poder ayudar a algunas mujeres que sufren esta patología. Os explico, he tenido cistitis desde pequeña, que yo recuerde siempre he tenido alguna que otra cistitis y esto se ha ido incrementando con el paso de los años. Cada vez tenía más cistitis, cada vez más fuertes, llegando a inhabilitarme y tenerme que quedar en casa sin poder ir a trabajar debido a los dolores que tenía. Evidentemente se solucionaban con antibiótico y al trabajar con urologos, pues se me facilitaba el poderme hacer rápidamente un análisis de orina y un antibiograma en el cual podíamos ver qué tipo de bacteria me había afectado, me estaba atacando y qué antibiótico le podíamos dar. Así he pasado muchos años hasta que un día, en un análisis de orina, fruto de otro dolor típico de cistitis, descubrimos que tenía una bacteria multiresistente. ¿Qué es una bacteria multiresistente? Es una bacteria a la cual ningún tipo de antibiótico ya le hace efecto. Las bacterias cansadas de antibióticos ya se saben defender de los antibióticos y consiguen que ningún antibiótico les haga efecto. Solo había uno de uso hospitalario de administración intravenosa que me podía funcionar. Por supuesto, me lo administré durante una semana. Este antibiótico es una combinación de dos antibióticos, ya os digo, solo de administración intravenosa, que evidentemente me dejó muy cansada, muy chafada, con dificultades, francamente, para ir a trabajar. Pero además yo veía que los síntomas de la cistitis no acababan de marchar, de remitir. Al acabar esta pauta de antibiótico, esperé los días para poderme hacer otra analítica de orina y allí descubro que la bacteria continuaba. No solamente continuaba en mi vejiga, sino que había aumentado en número, lo cual me preocupó muchísimo. Mi única otra opción era volverme a hacer otra vez un tratamiento como el que me había hecho en el hospital. Me sentí incapaz de volver a pasar por otra semana con este antibiótico y decidí buscar por mi cuenta. Exactamente me pasé tres días y tres noches, con sus interrupciones evidentemente, para poder comer y para poder dormir a ratitos, buscando algo, algo que me pudiera ayudar con esta cistitis. En internet hay que tener mucho cuidado con lo que buscamos y con lo que leemos. Ya lo sabéis, a veces hay cosas peligrosas que no hay que leer. Y entonces intentaba buscar en artículos científicos, con base científica, algo que me pudiera ayudar. Exactamente el tercer día, a las tres de la mañana, caigo en un artículo científico, en una palabra que es manosa, que nunca la había oído antes, que me da una cierta pista de que quizás podría funcionar para las infecciones urinarias. Este artículo que me dio la pista pasaba muy por encima de la manosa, no explicaba profundamente cuál era la función de la manosa en las infecciones de orina, así que decido volver a buscar la palabra manosa en internet y me sale finalmente un laboratorio en Italia que explica perfectamente cuál es la función de la manosa, con el cual me pongo en contacto, claro, eran las 3-4 de la mañana, escribo creo que era un email y a la mañana siguiente, enseguida, bueno, Olivia en concreto, del laboratorio que es de ACOS, me contestó y me explicó cuál era la función de la manosa. Fijaros qué sencillo, la manosa no deja de ser un azúcar natural que proviene de la corteza de la bedul, de un árbol. Es un azúcar simple, un monosacárido, quiere decir que no se absorbe por el cuerpo. Este azúcar ni nos engorda ni nos produce glucosa, quiere decir que los diabéticos lo pueden tomar. No se metaboliza por el cuerpo, llega directamente a las vías urinarias cuando lo tomamos y esta manosa, este azúcar, a las bacterias les encanta. Se desenganchan de las paredes del urotelio de la vejiga donde han producido la infección y se enganchan a la manosa. Una vez han enganchado, cuando vamos a orinar, pum, las eliminamos. Y yo pensaba, madre mía, qué descubrimiento, es que no podía entender cómo yo no sabía esto. Entonces decidí probarlo, claro, no me quedaba otra opción. Además, yo explicaba que yo tenía una bacteria multiresistente. Ellos me explicaron que Deacos había conseguido comprobar que una sustancia llamada N-acetisiteína conseguía disgregar el biofilm que se hace en las bacterias para protegerse de los antibióticos. Es decir, las bacterias se envuelven como en un caparazón y hacen que ni sistema inmunitario nuestro, ni antibiótico, ni manosa llegue a ellas y puedan ser eliminadas. Y necesitaba, además, tomarme el NAC para poder disgregar este biofilm que envolvía mis bacterias y no dejaba que nada les hiciera efecto. Y luego tomarme esta manosa que las bacterias se iban a enganchar a ellas e iban a ser eliminadas. Claro, para mí me parecía todo esto como fantástico porque es que no había oído hablar nunca de todo esto. Pero como era mi opción, me lo empecé a tomar, enseguida recibí los productos en casa, me lo tomé rigurosamente como Olivia me había explicado y al cabo de 15 días me volví a hacer otra analítica de orina. La verdad es que mi gran sorpresa es que no tenía bacterias. Claro, me parecía como de ciencia ficción, pero no. Una vez pasé por todo este proceso, he estudiado profundamente el tema de la manosa y de la NAC-tirseína. Y acompañada por Deacos, he comprendido que es nuestra solución para las infecciones de orina. Después de haber hecho este tratamiento, por supuesto, he tenido un tratamiento de mantenimiento, ya que mis cistitis eran crónicas. Y puedo decir que desde hace 6-7 años no he vuelto a tener más cistitis. También tengo que decir que lo hago muy bien y mi tratamiento de mantenimiento no lo dejo. Yo creo que esto abre una puerta inmensa para las personas que tienen cistitis agudas, recurrentes o crónicas para poderlo solucionar sin tomar el antibiótico que evidentemente tiene sus efectos secundarios, como todo el mundo sabe. Y francamente esto funciona porque yo lo he probado. Yo lo estoy explicando, decidí explicarlo, por supuesto, a todas las personas que tienen cistitis y que me quieren escuchar. Y se ha visto, no es ningún milagro. Tiene un mecanismo de acción muy lógico, muy estudiado y esto funciona. Y yo recomiendo que las personas que tengan cistitis se pongan en contacto con Deacos, que puedan comprar estos productos y que puedan salir de este infierno que son las cistitis recurrentes o crónicas. Bueno, espero haberos ayudado, espero haber ayudado a alguien con mi testimonio. Muchas gracias, buenos días a todas.